Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte, varias voces, una sola pasión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre, a través de Atel Americana de Televisión, brindándote 30 minutos dedicados a repasar en su totalidad las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferreira Avila, mi compañero, junto a este servidor, Edwin Palma, te llevamos hoy lo mejor del deporte aquí en Idioma Deporte. Hoy un programa bien especial, seguimos repasando los mejores acontecimientos deportivos durante el año 2011 y vamos a hablar en esta oportunidad del mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. ¿Cómo estás Alberto? Perfecto Edwin, muy feliz de estar hoy nuevamente con ustedes, nuestros televidentes, para traerles este programa especial, este resumen de lo que fue la temporada 2011 del mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Sí señores, vamos a iniciar desde ya, conversando sobre todo por todos los aspectos que marcaron esta temporada del año 2011. De igual manera, destacar quiénes fueron los jugadores más valiosos, luego sabes ahí donde las diferentes ligas, cómo quedó a la postra en las series de campeonato y quién fue el flamante campeón en la serie mundial, como todos sabemos se la llevó el elenco de los cardenales de San Luis. Pero vamos a iniciar dándole un repaso a lo que fueron las diferentes divisiones a lo largo y ancho del planeta Grandes Ligas y tenemos en la Liga Nacional, lo vemos en pantalla, la división de este que tiene a Philadelphia, como quedó líder indiscutible en esta, lo que fue esta división con marca de 102 y 60. Atlanta luchó y de qué manera, pero no le alcanzó. El tiempo definitivamente quedó en el segundo lugar Washington con un año de mucho adelanto pudiera decirse en el equipo de la capital de los Estados Unidos. Los meses de New York con una temporada para el olvido en la cual las lesiones y los problemas financieros marcaron la onda en lo que fue el equipo neoyorquino y finalmente Florida, que ahora ya no será Florida, sino serán los Marlins de Miami. Culminaron últimos en la división con un año también donde descubrieron grandes progresos en la figura de algunos jugadores como Mike Stanton y Chris Conland, al igual que Gaby Sánchez. El equipo de Philadelphia favorito para ser el campeón de esta temporada, ya nosotros sabemos el resultado de esta historia, pero en este punto, cuando estábamos viviendo este momento en la historia, pensábamos que Philadelphia, gracias a su gran staff de picheo, iba a ser el campeón de la Serie Mundial. Pasamos a la división central de la Liga Nacional, donde el equipo de Milwaukee obtuvo el banderín, seguido por el equipo de San Luis, quien obtuvo en el último día de la temporada el wild card, Edwin. Efectivamente, hay que destacar que San Luis, como tú lo comentas a última hora, se metió en la clasificación y quién lo iba a decir que la potra se convertiría en el campeón de la gran carpa. Amel Woke, una excelente temporada para el cuadro dirigido por Ned Joshua de Cincinnati con 79 y 83. Fue tercero. Pittsburgh, Los Cachorros y Houston desde mitad de temporada se sabía que no iban a estar en la contienda de octubre. En la división oeste de la Liga Nacional, tenemos que el equipo del maravino Gerardo Parra se alzó con el banderín, seguido por el equipo de los gigantes de San Francisco, quien luchó hasta la última semana del campeonato, Edwin. Sí, no le alcanzó, tampoco le alcanzó a San Francisco. Luego son monarcas de la edición 2010 en la gran carpa, hay que destacar que los Dockyors también tuvieron un arranque significativo, sin embargo no le alcanzó. El tiempo no pudo meterse al cuadro de Don Mattingly a la postre, fue tercero Colorado. ¿Quién lo iba a decidir? Colorado, que había tenido un muy buen año 2010 de la mano de esa dupla temible entre el venezolano Carlos González y Troy Tulowiczki y compañía. A la postre del picheo no le alcanzó, cambiaron a su asa Ubaldo Jiménez y por allí se fue la temporada para el elenco de Colorado. Ahora pasamos a la Liga Americana en su división oeste, donde el equipo que obtuvo el banderín fue el equipo de Texas, seguido por el equipo de los Angelinos de Anaheim, seguido por el equipo de los Atléticos de Oakland, seguido este por el equipo de los Marineros de Seattle. Si hay un equipo que cumplió fue el elenco de Texas, Texas de nuevo llegaba a la Serie Mundial en el año 2011, de nuevo campeón en la Liga Americana, lamentablemente una serie de factores, se conjugaron el factor suerte, también hay que destacarlo, se conjugaron para que el elenco texano no pudiera llevarse su Serie Mundial cayendo, derrotados finalmente ante San Luis, pero el manager Ron Washington ha sido un bálsamo en lo que ha sido el equipo texano que está presidido, como todos sabemos, por un inmortal como lo es Nolan Ryan. Yo creo que Nolan Ryan no va a parar en su lucha por obtener el título de la Serie Mundial. Ahora pasamos a la división central de la Liga Americana, donde el equipo de Detroit se llevó este banderín, seguido por el equipo de Cleveland, seguido por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que dejó récord de 79 juegos ganados y 83 perdidos, seguido por el equipo de Kansas City Royals, con 71 y 91, y por último el equipo de Minnesota Twins, con récord de 63 y 99, eliminado hace rato, Edwin. Efectivamente, todo le salió bien a Detroit, Justin Berlander en la Liga Americana, en los bates de Miguel Cabrera, Víctor Martínez y compañía, encendidos a lo largo y ancho de la temporada, y si alguien dudó en algún momento de que Detroit pudiera alzar el banderín, yo particularmente no lo dudé, creo que tenía todas las piezas necesarias para llevarse esta división, de verdad que llama la atención sin duda alguna lo que fue el equipo de Cleveland, el equipo de Mani Acta del Dominicano, quien con una gran cantidad de jugadores de poca experiencia, incluyendo por supuesto a Drew Alcabrera, que encuadró una temporada de ensueño, fue el mejor jugador de la organización, estuvieron en un honroso segundo lugar. Correcto, y ahora pasamos a la división más polémica del béisbol de las grandes ligas, y es la división este de la Liga Americana, donde como todos sabemos, pues, uno de los grandes favoritos se estrelló, el equipo de Boston fue eliminado en el mes de septiembre, después de mantenerse todo el año en el primer lugar por más de cuatro o cinco juegos, y el equipo de los Yankees ahí, ahí en septiembre lo alcanzó y lo dejó atrás. Fue una bonita temporada para ambos equipos, como todos sabemos, la rivalidad más prolija en cuanto al béisbol se refiere, los Yankees viniendo de atrás, como tú lo comentas Alberto, se llevaron la división este de la Americana Tampa Bay en el último día, se metió en lo que fue la contienda de la post temporada, al dejar por fuera un equipo de Boston que como tú lo comentabas, tuvo una debacle bien, pero bien interesante y bien impresionante. Un último día increíble, un último día de temporada increíble, ahí estamos viendo el honrón de Longoria para imponerse sobre los Yankees en Nueva York, y de esa manera llevarse el banderín, el wild card de la Liga Americana, Edwin. Sí señor, yo creo que no. Y mientras eso sucedía, ellos estaban perdiendo siete por cero contra los Yankees, remontaron con ese score, y mientras sucedía el equipo de Boston, perdía con el equipo de Baltimore, el equipo de... Baltimore le volteó el juego. Sí, correcto, y lo había hecho tres veces más en esa misma semana, y estando Baltimore en el último puesto de la división, pues, pudo eliminar al equipo de los Medias Rojas. Así es, que un final de infarto, pudiéramos decirlo de esta manera. Alberto, vamos a hacer nuestra primera pausa con ustedes, ya volvemos con mucho más de este especial de las Grandes Ligas, temporada 2011 por aquí, por ATEL Televisión, y por supuesto, en idioma de deporte. Ya volvemos. Ya volvemos.